Bonita, linda hermosa hermosa bonita, linda vos se bonita así así ya vale, oye mucho gusto me llamo Alexis me llamo Juama como? Juama Juama, este que haces solita acá, que haces una minita como tu, demasiado hermosa por acá solita solo solo pasando el tiempo friends? buscando amigos? si, buscando amigos yo puedo ser con amigos si quieres si mira, si quieres, este, no sé voy hasta Brasil, o portugués o portugal, y no sé, nos comemos hay unos yo soy de Brasil eres de Brasil entonces vamos, viajamos juntos que dices? en serio, agrandame los puñitos y viajamos juntos ya mía, que no seas falla no me gustan las personas que son fallas no creo que seas falla me pasas tu instagram para comunicarnos si vamos a ser buenos amigos vamos eres donde? como me llamo yo? Alex? Alex? como me dice mi nombre? ok ahí te estoy siguiendo, eres de pedagogia, no? ya te estoy siguiendo Ruama Ruama si si, si soy de acá estoy siguiendo todo ah yo soy el canita canita que eres eso? canita, dios yo no conozco esas palabras yo soy así, mira Así estoy yo Acá Yo Ya se quita tú Ah, vale Este Lo que pasa Es que como te digo Yo soy un futbolista profesional Y estoy jugando ahorita Acá en Brasil Y es por eso que Cuando sigo a una persona Le llega alerta a mis seguidores Y es por eso que Te están siguiendo ¿Entiendes? Ah Bueno, pero no No, tranquila No te van a hacer spam Ni nada por el estilo ¿Entiendes? Ok Bueno Por cierto Soy jugador de lateral derecho ¿Conoces este El Fiorense? Yo no sé nada Ya, yo estoy jugando el Fiorense Mañana vamos a jugar contra Pablo Guerrero ¿Lo conoces a Pablo Guerrero? No Ya, él está jugando en mi equipo ahorita Él está jugando ahorita conmigo Y la verdad es que somos buenos amigos Yo ahorita estoy jugando Bueno, todavía estoy de suplente En la selección peruana De fútbol Pero soy suplente No juego todavía La profesión O sea Los partidos oficiales Pero poco a poco Si o no Poco a poco Si Tal vez ya Mi papi gareca Tal vez me diga Ven, es tu turno de jugar Y ya pues Viene Pero no juego partidos oficiales O sea, estoy sentado ahí En los partidos Cuando jugamos contra Brasil Yo estaba sentado ahí No jugué el partido contra Brasil Pero estaba viendo ahí sentadito Esperando a que me cambie ¿En serio? Sí, es que por mi lado Está jugando un negro de metro Metro noventa Que corre como Como Usain Bolt Él está jugando por mi lado Y es por eso que tengo Pocas probabilidades de poder jugar Y mi causa manco No, pero 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 es una cosa muy Muy cool Ah, es muy cool Muy cool La verdad es que No sé Nunca tuve una amiga brasileña O sea, por eso que quiero Amigos y amigas brasileñas Para poder salir Ok Porque paro solo Pero ¿Dónde tú estás ahora? ¿En Brasil? ¿Te estás en Brasil? Ahorita estoy en Brasil Ahorita estoy en Brasil Porque Pero ¿En cuál ciudad de Brasil? Me voy a ir acá Tres semanas Dos semanas Porque ya va a comenzar Las eliminatorias Ya comienzan las eliminatorias Y tengo que ir a entrenar allá Pero ¿Tú estás en São Paulo? ¿En Rio? ¿Dónde estás? Ah, yo estoy ahorita en São Paulo Estoy de viaje Por ahora estoy de viaje Sí Y bueno Estos son mis últimos días Luego Cuando terminen las eliminatorias Me voy a quedar un mes allá en Perú Y luego recién Voy a volver acá ahora Sí Eh, si quieres Luego hablamos por Instagram Y te paso mi ubicación Y nos encontramos Sí, sí Si quieres te recojo Normal, no hay problema ¿No? Te recojo En mi Lamborghini Dale ¿Te parece? Ok Ok Está bien Está bien Rubama Te amo mucho, ok Cuídate Báñate Cuídate yo Dale I love you I love you too Gente ¿Vieron loco? ¿Vieron esa, boludo? ¿Qué es el papacito, hermano? ¿Qué es el papacito? Recoge pelota Dice En su llama Va a recogerla Dice Habito esa, boludo Habito esa Habito esa Habito esa Ya sé Esa hermano Lo logró Men, puta Pero si todo fuera verdad Ahorita ya estaría con ella Me falta un Lamborghini Ser tu bolita profesional ¿Cuál es la selección peruana? ¿Verdad? ¿De acuerdo? Pero es complicado No me falas de otro mundo Así que No puedo conseguir Aca, uno En mi otra vida Puede que lo consiga ¿Verdad? ¿Verdad? Ah Este es tiktok Este es tiktok Esta grabando Seba, hermanito Seba Está grabando Seba El espíritu Ay, man Seba, hermanito Conteúdo Para que plataforma? Cabeça de peruca Cabeça de peruca ¿Quién es de dónde? ¿Neymar? ¿Sos vos? ¿Yo mismo? ¿Neymar conoces? ¿Só pedalada? ¿Tapa en gol? Ah, es tu enamorado, el que está a tu costado No, este aquí es trizal, trizal, mi enamorado está allí ¡Ay, enamoradinha bonita! Menina bonita ¡Obrigado! ¡Ey, beautiful! ¡Beautiful tu novia! ¡Ey, bonita! ¡Beautiful, beautiful! Tener una menina bien rica ¡Awesome, hermano! ¡Vos se bonita! ¡Ey, Esteban, ey! ¡Magic, magic! ¿Puedo ser magia? ¿Quieres que vaya atrás tuyo? ¿Quieres que vaya atrás tuyo? ¿Quieres que vaya atrás tuyo? ¿Y atrás? ¿Quieres que aparezca atrás tuyo? ¡Ah, sí, sí! ¿Y si aparezco atrás tuyo me das un beso? ¡Ok! ¡Ok! A ver, vamos a meterlo ¡Sí! A ver, vamos a meterlo A ver, vamos a meterlo A ver, vamos a meterlo A ver... Yo no puedo ver Me enamoradito Me enamoradito Voy a regresar Oye tienes unos hermosos ojos Ah gracias De nada Creo que es la segunda vez que nos acabamos de encontrar ¿Será el destino? ¿O la casualidad? ¿Quién sabe? Sí, yo creo en destino ¿Tú crees en el destino? Sí, claro que sí ¿Y qué crees? ¿Qué es lo que va a ser el destino? Yo no sé Yo no tengo idea Pero yo creo ¿Cuántos sueños tienes? 19 ¡Wow! Yo tengo 20 Soy tu mayor Sí Yo voy a Yo voy a ser 20 En agosto Yo 21 En abril Ah, sí Cool Wow Creo que somos almas gemelas ¿Eh? Sí, sí Creo que sí Creo que sí Son buenos amigos Sí Sí ¿En serio te vendrías a vivir conmigo? Un día Un día ¿Cómo que un día? Un día Hay que disfrutar la vida Creo que No sé Yo vivo sola ahorita Estoy sola Pero Yo creo que Estás muy lejos de mí Entonces Era un poquito difícil De De salir contigo Bueno, entonces Me voy a ir a vivir contigo Ok En serio En serio En serio Bueno Pero Ojo que Mira Si es que llego a ir Hasta donde estás tú Jugamos un reto extremo Un reto extremo Digamos Si es que yo voy Hasta donde estás tú Te dejarías dar un beso Por mí Ok Júralo Mira Voy a ir hasta Brasil Ok Para darte un beso Y luego me regreso Voy Y vengo Nada más Bueno Hasta donde estás tú Bueno Ok Te voy a volver a ver ¿Me enseñas tus uñitas? ¿Sí? Tus uñitas ¿Puedo verlas? Uy Qué bonito Yo tengo Yo tengo que ir ahora Vale Está bien Te amo mucho Eres muy preciosa Eres una cosa Muy hermosa Te amo Canita No No me cambies No me cambies Te admiro Te admiro Quiero salir En tu video Estaba Vení Del directo Desde hace rato Y me cambiaste Me cambiaste Mentioso Pensé que eras un brasileiro Lo siento Lo siento Espera 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 Corta el video Ahora sí Ah Hijo de puta Puta madre Brasileiro Brasileiro Tú si eres un brasileiro Neto Miqueiro Cabeza de puta Puedes creer que ya tengo una novia brasileira Una novia brasileña Sí Ya tengo novia No Qué creo Hermano Soy bien rápido Loco Al toque Nomás la conseguí Loco Yo me rompo Yo me rompo Están En la Digamos Hay unas personas Digamos que Digamos hay unas personas Que me han dicho Unas chicas Me han dicho feo Uy sí Eso también me lo han dicho a mí Me han dicho hasta cosas peores Ya Mira Ese video Lo voy a combinar Con el que va a salir ahorita ¿Vale? ¿En serio? Sí Digamos Estoy ahí triste Y te veo Tú apareces así de la nada Uy Hola guapo Te digo ¿Entiendes? Y actuamos como cabros Tú solo sígueme la corriente ¿Ya? Sí Sí Ok Ahí va 3 2 1 Cámara Acción Uy Hola guapo Hola papi Oh Estás rico Papi Uy Vale Gracias ¿Qué estás haciendo acá? Harry Papi Yo me le inclino Papi Eres un brasileiro Eres un brasileiro Muy hermoso Eres un brasileiro Muy hermoso Oye ¿Tú me regalarías besos? Obvio que sí guapo Es más ¿Te puedo decir una pregunta? ¿Te puedo decir algo? Dime papi Tú para ti Lo que sea ¿Quieres ser el amor de mi vida? Sí Me encantaría Ahora pon tu cara más sexy que puedas hacer en la vida Porque esto se ha oído el puta mare Me siento muy halagado por tenerte Y por encontrarte Es el amor de mi vida también Si te casarías conmigo Dime si por favor Dime si Claro que sí guapo Feliz momento mío Espera Espera El anillo ¿Querés el anillo? Obvio Dame el anillo Sígueme lo recibo Lo voy a recibir papi Dame Ahí está Es un gusto estar contigo Con mucho cariño Bueno Ya está Producción Corte, corte Corte, producción Ya está Bien, bien Bueno hermano Dame esos puños De buena cañita Te sigo Mimito Dale hermano Cuídate mucho ¿Ok? Te amo Te amo